¿Quieres empezar a compartir contenido en tu canal de YouTube y no sabes cuántos vídeos tienes que compartir realmente? En el vídeo de hoy voy a responder a una de las preguntas que más me habéis hecho y es, Ana, ¿cuánto debo publicar en mi canal de YouTube? Y para eso voy a decirte en qué variables puedes fijarte para no perder tu tiempo en esta plataforma y que puedas sacarle el máximo rendimiento y también voy a contarte en qué momento de mi negocio he decidido yo publicar dos vídeos a la semana. Pero antes de empezar recuerda que puedes suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, ¡empezamos! Vamos a ponernos en contexto. Esta persona me escribió hace unos días y me preguntaba Ana, quiero empezar ya con mi canal de YouTube, ya lo tengo todo establecido, ya lo tengo todo diseñado y creado solo para empezar a compartir y quiero empezar con dos vídeos a la semana. ¿Tú qué me recomiendas? Y mi respuesta fue muy clara. Le dije, vamos a poner un nombre ficticio, Elena, te recomiendo que empieces con un vídeo a la semana para que te familiarices con la plataforma, con el tiempo que tú le dedicas a grabar un vídeo de YouTube, con el tiempo que tú le dedicas a editar ese contenido. Nos ocurre sobre todo al principio de nuestro canal que tenemos un montón de ideas, queremos y le vemos el potencial a esta plataforma, le vemos el potencial a YouTube y queremos aprovecharlo. Todo lo que nos hemos hecho años atrás queremos hacerlo en una sentada. Y claro, esto puede tener, puede ser un arma de doble filo. Por un lado es cierto que vamos súper motivadas y queremos empezar a compartir un montón de contenido, pero por otro lado puede hacer que consigamos el efecto contrario, es decir, que nos desanimemos con la propia plataforma porque empecemos a verlo como una obligación, como de repente se ha convertido en una carga muy pesada de llevar e incluso puede hacer que decidamos dejar el canal por ese estrés, por esa ansiedad, por esa preocupación o por ese exceso de trabajo que puede suponernos al principio. Por eso mi recomendación siempre es empezar con un vídeo a la semana y progresivamente según tú te vayas viendo, según tú te vayas sintiendo, a partir de ahí puedas incrementar ese número de vídeos a 2, 3, 4, 5, 6 o 7 vídeos a la semana. Es decir, aquí el número lo decides tú, pero sobre todo para las marcas personales cuando queremos empezar a compartir contenido que tenemos que elaborarnos una temática de qué es lo que vamos a compartir, cuándo lo vamos a compartir y por qué, es decir, a qué objetivo de negocio responde todo eso, mi recomendación siempre es empezar con un vídeo a la semana. De esa manera nosotras nos vamos a poder habituar a ese ritmo de publicación. Yo en mi caso, y aquí voy a contarte mi historia, por qué decidí empezar con un vídeo a la semana, en qué momento he decidido aumentarlo a dos vídeos por semana y por qué ahora en esta nueva estrategia que estoy siguiendo en este momento, cuando tú estás viendo este vídeo, estoy subiendo dos vídeos a la semana. Es decir, cuáles son las variables que yo he tenido en cuenta para empezar a compartir dos vídeos a la semana. Quiero compartírtela no para que tú sepas por qué lo estoy haciendo yo, sino para empezar a pensar estratégicamente, tener presencia en esta red, en esta plataforma. Que puedan servirte de inspiración, de guía, de ayuda para tú crear tu propio contenido dentro de YouTube. Cuando yo empecé con mi canal en octubre de 2019, no tenía experiencia previa editando vídeos, no tenía experiencia previa hablando una gran cantidad de tiempo delante de una cámara, grabando contenido de forma constante para subirlo a una plataforma. Más bien lo que hacía era subir Stories y eso normalmente sale de forma espontánea, de forma natural y prácticamente sin preparación. Entonces, al cambiar ese formato y pasarme directamente a YouTube, yo decía, bueno, vamos con calma, vamos a tomárnoslo con un poquito de espacio para nosotras, para ir adaptándome a esta plataforma y por esa sencilla razón decidí publicar solo un vídeo a la semana. Hubo un tiempo, en enero del año siguiente, en enero de 2020, que decidí publicar dos vídeos a la semana. Pero me quemé, me quemé súper pronto porque no lo tenía bien planificado, bien organizado, todavía no tenía una rutina clara de grabación, no tenía claro cuál era ese proceso de grabación que yo seguía y por tanto me resultaba muy tedioso ponerme a crear dos vídeos para mi canal de YouTube. En ese momento fue insostenible y por eso decidí dejarlo y quedarme únicamente con un vídeo a la semana. Ahora bien, en el momento en el que tú estás viendo este vídeo, estoy llevando una estrategia, he vuelto a querer compartir dos vídeos a la semana. Ya llevo más de un año y medio dentro de esta plataforma, sé perfectamente cuál es mi proceso de grabación, cuál es mi organización, qué tiempo tardo tanto en grabar los vídeos como en editarlos y bueno, todo lo que incluye esta plataforma de YouTube. Pero no solo eso, sino que he tenido en cuenta otras variables, en este caso cinco, que quiero compartir contigo para que veas un poco la estrategia que hay detrás de que yo ahora mismo en este momento esté compartiendo dos vídeos semanales. La primera razón que me ha llevado a querer publicar dos vídeos a la semana es que tengo mucho contenido que quiero compartir y uno, un vídeo a la semana, se me queda muy corto para todo lo que quiero abarcar, para todo lo que quiero compartir. Y esta razón me lleva a una segunda variable. Estoy apuntada a un nuevo curso de YouTube que me está enseñando un montón de estrategias, un montón de técnicas, un montón de herramientas que puedo empezar a utilizar en mis vídeos, que puedo empezar a utilizar en mi canal de YouTube y para eso necesito testearlo con nuevo contenido. De ahí que quiera subir dos vídeos a la semana para explotar todas esas temáticas que quiero empezar a compartir el contenido, pero por otro lado, y esa es la segunda razón, para empezar a implementar todas las herramientas, todas las técnicas y tácticas que estoy aprendiendo dentro de ese curso, para yo poder testearla, ver si funcionan y así enseñárselas a las alumnas que están dentro de mi curso de YouTube. Como bien sabes, tener un canal de YouTube te lleva tiempo, es una estrategia a largo plazo, por eso necesito darle como ese impulso, y ahí viene la tercera razón, quiero darle un impulso a mi canal para ver de qué manera esas estrategias influyen en el crecimiento de mi canal. Y lo que el año pasado conseguí en un año, en 365 días, este año quiero conseguirlo en seis meses y multiplicarlo. Por otro lado, como te decía antes, yo ya llevo bastante tiempo dentro de YouTube, sé cuáles son mis procesos, sé cuáles son mis ritmos, y en ese sentido me apetecía, y aquí viene la cuarta razón, retarme, retarme a mí misma y no acomodarme. Porque yo perfectamente, cuando grabo un vídeo, puedo grabar cuatro en ese mismo momento. Eso yo antes, al inicio de mi canal, no podía hacerlo. Grababa un vídeo y ya me parecía como lo más grande y lo más tedioso incluso. Ahora no, ahora he ganado esa habilidad, he ganado tiempo a la hora de grabar, de editar y de todo ese proceso que te comentaba antes, y eso me permite que pueda afrontar este nuevo reto con ganas, con ilusión, con entusiasmo. También es cierto que este primer trimestre del año, de 2021, estoy creando junto con otra persona un nuevo proyecto y no sé en qué medida voy a poder cumplir con este nuevo reto. Aún así, yo me lo quiero proponer y siempre que pueda, va a haber este segundo vídeo dentro de mi canal de YouTube. Quiero explorarme, quiero retarme, quiero ir un pasito más allá. Y lo que te decía antes, aplicar todas esas estrategias que estoy aprendiendo para poder trasladárselas a mis alumnas y que ellas mismas también las apliquen en sus canales y puedan hacerlos crecer. Y por último, la quinta razón que me ha llevado a mí en este momento a querer grabar dos vídeos a la semana es que, como bien sabes, desde hace relativamente poco estoy monetizando mi canal de YouTube. Y esto para mí ha sido como una motivación y un impulso enorme. Sí que es cierto que yo no empecé mi canal con el objetivo único de monetizar mi canal a través de la propia publicidad dentro de YouTube. Sin embargo, saber que esa posibilidad existe y que depende únicamente de mí, y más en el momento en el que estamos viviendo, me parece que es una fuente de ingreso brutal y quiero explotarla lo máximo posible. De hecho, me hace muchísima ilusión empezar a monetizarlo porque me he puesto como mi objetivo. Cuando monetizara ese canal, cuando llegue a una cantidad de dinero, quiero invertir ese dinero que me da YouTube en un equipo de grabación, en una cámara, en un trípode, en mejorar el fondo, en mejorar el sonido. Es decir, quiero invertir ese dinero de YouTube en esa recompensa. Para mí, tener ese equipo de grabación va a ser como la recompensa de haber conseguido ese objetivo. Siempre se lo digo a todas mis clientas, y esto ya tiene más que ver con el coaching, pero siempre que nos marcamos un objetivo, tenemos que tener muy clara cuál será esa recompensa que yo me voy a dar por haber conseguido ese objetivo. Y eso nos hace que estamos ahí con más ganas, con más ilusión, sabiendo el para qué lo estamos haciendo, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos ganar, y así animarnos en esos momentos, incluso en los que nos venimos abajo, en los que estamos más caídas, para que así podamos nosotras mismas automotivarnos y movernos a la acción. Y por otra parte, quiero que esa monetización me ayude a financiar la edición de los vídeos de YouTube, de modo que yo misma pueda liberar ese espacio de tiempo en mi trabajo diario, que me permita grabar más vídeos, pero que me quite esa parte de editar los vídeos y que pueda tener a una persona exclusivamente para editar los vídeos de YouTube. Y estas cinco razones forman en sí misma una razón indiscutible e indispensable para hacer dos vídeos a la semana. Son razones que a mí me movilizan, que me llevan a la acción, que me empujan a ser mejor cada día y también a traerte a ti un contenido que te ayude, que te impulse y que te motive a crear tu propio canal, a ponerte delante de una cámara, a comunicar tu mensaje allá donde tú quieras hacerlo. Evidentemente, estas son mis razones, estas son las variables que yo he encontrado para motivarme a mí misma. Tú tienes que encontrar las tuyas propias. Incluso tú misma tienes que buscar tus propias variables que te impulsen, que te motiven, que te hagan querer grabar vídeos para YouTube, aunque solo sea, aunque solo vayas a compartir un vídeo a la semana, pero que de esa manera pueda ser constante porque lo asocie a un objetivo mayor que tú quieres conseguir con esta plataforma. Da igual los resultados, da igual las visualizaciones que tengas en cada uno de tus vídeos, evidentemente vamos a buscar con estrategia que esas visualizaciones cada vez vayan a más. Pero al principio, si estás empezando, es normal que haya pocas visualizaciones. Lo que tienes que tener muy en cuenta en ese momento es cuáles son las herramientas de las que tú dispones para poder multiplicar progresivamente esas visualizaciones y que tu canal vaya creciendo. Si todo el tema de YouTube te interesa, te voy a dejar en el primer comentario una lista de reproducción en la que sigo hablando sobre más contenido enfocado en YouTube y sobre todo para canales que están empezando. Y algo que debemos tener muy en cuenta realmente es de qué tiempo dispongo yo y cuánta energía voy a inyectarle a mi canal de YouTube. Eso es indispensable que cada una lo piense para sí misma y realmente diga, vale, yo realmente cuánto tiempo quiero dedicarle a YouTube. A lo mejor tengo muchísimo tiempo, pero no me apetece dedicarle toda esa energía a YouTube y también está bien. Es decir, cada uno tiene que saber y decidir cuántos vídeos, cuánto tiempo quiere dedicar a YouTube. Hemos hablado de muchas cosas en este vídeo, hemos hablado del proceso de grabación, hemos hablado de cuántos vídeos tenemos que subir realmente a la plataforma de YouTube, hemos hablado del tiempo, del bienestar, hemos hablado de mi estrategia, es decir, por qué yo ahora he decidido grabar dos vídeos a la semana. Ahora me encantaría que me dejara en comentarios cuántos vídeos subes a la semana. Si tú también tienes un proceso de grabación, cuánto tiempo llevas con tu canal, si estás pensando en iniciar tu canal y por supuesto si te apetece, comparte la URL de tu canal de YouTube. Así podremos ir a ver ese canal y ver cuál es tu contenido. Antes de irme voy a dejarte por aquí la lista de reproducción con más vídeos en los que estoy hablando sobre YouTube para que puedas ampliar toda tu información sobre esta plataforma y con esto me despido. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil este vídeo y ya sabes que te espero cada día en mis redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como Ana Atencia y también puedes visitar mi página web www.anatencia.com donde vas a encontrar más recursos gratuitos que te ayudarán a trabajar en tu crecimiento personal y profesional. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!